Y ese lunar que tiene ese lito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, ese lito lindo que a mí me toca Y ese lunar que tiene ese lito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, ese lito lindo que a mí me toca Oye oye oye, canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 Dios, canta y no llores Porque cantándose de gran cielito lindos los corazones De la sierra morena cielito lindo vienen bajando Un par de hojasos negros cielito lindo de contrabando De la sierra morena cielito lindo vienen bajando Un par de hojasos negros cielito lindo de contrabando Ay, 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 Dios, canta y no llores Porque cantándose de gran cielito lindo los corazones Ay, 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 Dios, canta y no llores Porque cantándose de gran cielito lindo los corazones En el alma mía no brilla el sol Desde que te fuiste Desde que te fuiste No brilla el sol En el alma mía En el alma mía En esa noche un brilla Cubrió mi amor con su manto triste Con su triste manto Con su triste manto Cubrió mi amor Densa noche un brilla En la vida mía En la vida mía Solo hay dolor Desde que te fuiste En la vida mía 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 Tiene el sacro monte Las tribus gitanas Raza de agareno Raza de agareno Con alma cañil Y son sus mujeres Las diosas paganas Que lloran cantando Que lloran cantando Su errante vivir Almo de la copla Gitana de bronce Llevas en los ojos Todos los misterios De un querer profundo Sin hogar ni patria No tengas pesares Tu patria Es el mundo Gitana ¿Cómo quieres que no llegue? El eco de tus canciones El sentir del pueblo entero Si está allí en los corazones Gitana del alba Y sin que como la flor serrana No podrá nunca vivir No podrá nunca vivir Sin alejar Sin alejar De la alhambra Serrana del alba Y sin nervio De copla gitana De copla gitana Que no dice en su sentir Ondas tragedia Ondas tragedia De un alma No hay ojos más lindos No hay ojos más lindos No hay ojos más lindos Miradas que matan Ardientes pupilos Noche cuando duerme Luz cuando nos mira En noches de luna Perfumes se asalen En el cielo Estrellas Y tibios los aires Y tras de la reja Cubierta de flores La novia que espera Temblando de amores Y al ver esos ojos Que amantes esperan Apagan sus luces Las blancas estrellas Los aires esparcen Arobas mejores Y todas las flores Suspiran de amor Por una mirada De tan dulces ojos Estrellas y flores Padecen de enojos Los aires suspiran El cielo se apaga Y en el alma Vaga las quejas De amor De amor Lágrimas de amor Eterno Lágrimas de dulce y dirio Yo me derramaba Lejos de ti Ven mi amor No tardes tanto Ven mi amor Te lo suplico Lágrimas de dulce y dirio 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 Madre del alma mía Yo no te olvido, no Madre del alma mía Ay, no te olvido, no No te olvido, 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 no La cárcel que le preparo, si lo ciegas se ha encontrado, es este corazoncito que no ha sabido, guarda la ya ya. Caminito de la sierra, voy buscando al crimino, que mató mis ilusiones con su modo de mirar la ya ya. Caminito de la sierra, voy buscando al crimino, que mató mis ilusiones con su modo de mirar la ya. Caminito de la sierra, voy buscando al crimino, que mató mis ilusiones con su modo de mirar la ya ya. ¡Ay, ay, ay! Por unos ojazos negros, igual que pena de amor. Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores, y al dejarlos algún día me decían así llorando. No te olvides, vida mía, de lo que te estoy contando. Que un viejo amor, ni se olvida ni se deja. Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Que un viejo amor, de nuestro amor, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. No sé, guitarra que tiene en tus cuerdas que llora, cuando canto a la mujer que yo quiero. Guitarra mía yo prefiero, que encante se alegre en mi corazón. Sí, sí, qué alegre en mi corazón, ahora que ella me espiere, que acaso el destino cruel Más tarde me haga traición y muerta implor mi ilusión. Ay, lloraría mi pecho desde este día, guitarra mía, cierra el amor. ¿Por qué guitarra y no lloran los tristes cantares que arrancó mi corazón destrozado? Su falso amor me ha traicionado y hoy bebo la amarga hiel de dolor. No sé por qué me brinda el dolor su amarga copa de hiel y recompensa tan cruel. Encuentra mi duro amor que sufre y ante el rigor de su falsía. Mi pecho, guitarra mía, desde este día cierro al amor. Pues junto al amor se oculta el dolor. Duerme, duerme, arena mía. Duerme, vive, pequeño flor. Sueña, sueña en paz serena, lucero de amor. La luna en tu culito, dulce resplandor. De los ángeles, las alas te protegerán, mi amor. Duerme, 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 nena mía. Duerme, mi pequeño flor. Cierra tus ojitos. Duerme, dulce amor. Duerme, dulce amor. Duerme, dulce amor.